Me gusta como tu mueves tu cuerpo, me gusta tu manera de bailar, se prende el party, esto que se tiene que te va a poner a gozar. Pégale, 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 pégale con todo. Yo quiero pegarme contigo, contigo yo quiero bailar, quiero que prepare tu cuerpo que aquí se vino a pegar. Pégale con todo, 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 todo. Grrrr. Todos el mundo se encuentran bailando, teniendo la pedra, la chapa brindeando, pegando tiempos, te seguimos al mando, vivientes un verdad gritando y sacando. Pégale con toto Pégale con toto Yo quiero pegarme contigo, contigo yo quiero bailar Quiero que prepare tu cuerpo que aquí se vino a pegar Pégale con toto Seguimos pegando hasta mamose con este vacile que quita el estrés Vete tu pelo y ponte a movea, llegamos pa'lato Pégale con toto 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 Pégale con todo Yo quiero pegarme contigo, contigo yo quiero bailar Quiero que prepare tu cuerpo que aquí se vino a pegar Pégale con todo 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 ¡Suscríbete al canal!